Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar un bloqueo de pantalla en iPad Pro. Si quieres ponerle un pin o una contraseña en tu dispositivo hay que acceder a la aplicación Ajustes. Luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña Face ID y Código y luego aquí a la derecha pulsamos Activar Código. Aquí podemos ver más opciones de código, podemos poner por ejemplo un pin de cuatro dígitos. Entonces introducimos aquí un pin, pulsamos Usar de todos modos porque es bastante fácil. Luego lo confirmamos, esperamos un poquito y ya está. El código ya está activado, ahora al desbloquear el dispositivo hay que introducirlo aquí en la pantalla. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te indico el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias. Gracias.